Agregó que él, junto con otros empresarios, se encargarán de combatir la pobreza en el país de la mano de Ricardo Anaya y pidió a sus seguidores no hacer caso de las tendencias en redes sociales que proyectan una victoria inevitable del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia. Luis Martín Bringa recordó que el viernes pasado el presidente Enrique Peña Nieto, en una de sus múltiples cochinadas trampas y argucias, difama al doctor Ricardo Anaya Cortés. Luego felicita a los estudiantes de la Ibero, y aunque no los llama por su nombre dice que demostraron que no son unos tontos, haciendo alusión al trato que hace cinco años le dieron a Peña Nieto, y el apoyo que le dieron recientemente a Anaya. Posteriormente el empresario se dirige a sus colegas, señores, esta es la oportunidad de México, yo no entiendo a los empresarios, bueno, a esos empresarios, a los que se creen grandes empresarios, a los que se ofendieron cuando los insultó a MLO y que sacaron los cúpulas, ofendidísimos. Una carta diciendo que no era cierto todos eso, se reúnen con El después, no entiendo, si ustedes tienen el valor, porque no lo dicen, que el no es el indicado, yo no le tengo por qué decirle a mis empleados ni a nadie que vote por X o por Y persona, ustedes están limpios, tiren la primera piedra, porque no hablan públicamente apoyando a Ricardo Anaya, expuso. Gracias por ver el video.